Hola gente, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a desarmar esta compu que adquirí el fin de semana y lo que tengo pensado es sacar las piezas de esta PC y ponerla en la NZXT que estuvimos desarmando y limpiando el otro día y bueno les muestro un poco como es por fuera esta compu no tiene nada interesante esto ya venía agregado viene con floppy y del otro lado no tiene nada, unas pequeñas rayaduras, arriba también tiene rayaduras en la parte de atrás este es el problema porque tiene una fuente genérica creo que es de 600 watts pero es genérica no es auto voltaje encima hace un poquito de ruido cuando lo enciendo parece que los capacitores están mal por eso para la NZXT que estábamos limpiando y desarmando el otro día puedo usar la plaqueta y las demás piezas pero esta fuente no la voy a poder usar así que para armarla completa todavía vamos a tener que buscar un poco más necesito un power supply pero bueno de a poquito la vamos a ir armando de este lado sacamos los tornillos esta es la fuente genérica que les digo aquí dice 600 watts pero seguro que no tira 600 watts bueno lo bueno que tiene esta pc que viene con un ssd bueno no dice la cantidad pero es la marca transcend después tiene el cp ocular esto me parece un poco extraño dice intel nunca vi un cp ocular intel de este tamaño y menos de este tipo de modelo después viene con una tarjeta de video msi y acá tiene cuatro memorias pero no sé por qué en el video figura que hay un total de 6 gigabytes no sé si son todas iguales o está mezclada esta plaqueta madre es para un core socket 775 para usar con intel core de este tipo de procesadores tiene un core quad no me acuerdo de cuánto megahertz es y la tarjeta de video tiene salida DBI eh perdón HDMI y DBI tiene dos LAM tiene este botón para que dice Clear Seamoth después acá dice Republic of Gamers o sea que es para la época es una plaqueta de gama alta ¿no? para la época hoy en día no pero en su época fue bastante buena bueno bueno tenía unos tornillos estos tornillos son para los hard disk y este cable que es para el floppy solo que está desconectado y tampoco lo voy a usar bueno abrimos la tapa del otro lado bueno del otro lado no tiene nada está bastante gravecito de esta parte bueno nada interesante ¿no? bueno lo que vamos a hacer es desarmar todo y dejar las piezas listas para usar en la caja NZXT y esta caja no la voy a usar la voy a vender y bueno empezamos a desarmar entonces bueno bueno primero que todo eh antes de empezar a desarmar nos conviene apretar varias veces el botón de power a pesar de que yo también a veces me olvido para descargar todo tipo de energía que se quede acumulada en los capacitores o en la fuente y bueno empezamos a sacar los cables por supuesto siempre voy a usar la malla de la malla antiestática pero yo no la utilizo porque como ya comenté en otros videos filmar y tener la malla es un poco difícil bueno desconectamos primero los cables de energía de de la gráfica bueno lo que voy a hacer primero es parar el video y acercar un poco la cámara porque trabajar así es un poco peligroso bueno ahora si ya puse la cámara perdón si cruzo los brazos en frente de la cámara vamos a sacar primero esto de aquí y ¡Suscríbete! Este modelo es... A ver si llega a ver la cámara... Aquí dice N560 GTX... De E-Twin Pro... C... 2G... O C... La verdad no tengo idea de cuánto es esta... Tarjeta... Si alguien la conoce... Me puede informar... En los comentarios... Les agradecería mucho... Bueno... Se ve bastante... O sea... Nueva y bien cuidada... A pesar de todo no está con tanto polvo... Excepto de este lado que tiene un poquito de polvo... Bueno... Continuamos... Ahora vamos a quitar esta... Plaqueta de audio... Bueno... Continuamos... Esta es fácil... Porque no tiene ninguna trabita... Es solamente sacar... Y sale fácil... Está un poco sucio... Pero a pesar de todo está bastante bien... Continuamos... Bueno... Bueno... Ahora vamos a desconectar los cables... ... ¡Gracias! Aquí el cipio ocular es tan grande que no entra mi mano aquí adentro. ¡Gracias! Esto voy a tener que cortarlo porque el cable del cipio fan viene hacia aquí. Acá cuidado siempre para no cortar otro cable. ¡Gracias! ¡Gracias! Tu emgoes... ¡Date! ¡Date! Date Pocaso Bueno, ya está todo listo, ahora sacamos los tornillos de la plaqueta, con mucho cuidado. ¡Suscríbete al canal! 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 La fuente también no está tan sucia por dentro, esto es lo que hace un pequeño ruido que me parece que vienen de estos dos capacitores. Aprochamos para sacar los tornillos de este lado. El floppy disk lo voy a dejar, lo voy a vender con el floppy disk porque no creo que lo utilice. Ahora lo que va a hacer es pausarlo. Voy a dar vuelta la caja. Continuamos sacando los tornillos. Voy a dar vuelta la caja. Voy a dar vuelta la caja. Bueno, nos quedan estos dos tornillos del SSD. Espero que no se caiga. Otra vez voy a pausar el video y voy a parar la caja. Y bueno, ahora sí podemos sacar el SSD. Este es el SSD que ya venía. En la caja, la PC entera me salió 2.750 yen. Bueno, redondeando a 3.000 serían 30 dólares casi. Y yo creo que con 30 dólares. Esto solo en Japón se consigue a 30 dólares. O sea que ya con solo esto ya cubrí todo el gasto de la PC. Bueno, ya que estamos vamos a desarmar acá para ver qué modelo es. Así les muestro. Bueno, ya que vamos a desarmar acá. Ya. 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 Ya la ordenrosWouldierte recordado. Ya la orden agradable. De general. Esto, este adaptador de 12.50 a 23.50. Es. Esto, es un adaptador de 12.5 a 23.50. Y en estos, Cuesta como 800 yenes. Casi 10 dólares, o sea, ya aquí hay 40 dólares, la PC me salió menos de 30 dólares, ya con estos, en el caso de que la quita madre fallara, ya con eso cubro los gastos. Bueno, ahora vamos a sacar esta parte de aquí. Esto también es para enfriar, no está tan sucio. Y el ventilador es bueno porque es de la marca Sanyo. Bueno, continuamos. Sacamos el lector de tarjetas. Bueno, hoy en día mucho nos usa esto, pero a veces es para tapar los agujeros de la PC. Está bueno. Dijimos que le íbamos a dejar el lector de DVD. Bueno, me parece que está tan mal, un poquito sucio lo más. Bueno, por último nos quedaría el fan. De adelante. Bien. Voy a bajar un poco la cámara Continuamos Vamos a sacar este fan Para quitar el fan Vamos a tener que quitar esto Y listo, ya podemos sacar el fan Este también es un Enermax Y bueno, ya terminamos de quitar todo Voy a cortar un poco el video Lo acomodo todo y enseguida volvemos Y bueno, una vez más Le muestro todo lo que hoy pudimos sacar de la PC Bueno, el Power Supply no lo incluyo Porque no funciona muy bien Y bueno, esto es todo lo que pude sacar de la PC Creo que valió la pena Ya que como les conté La PC salió casi 3.000 yenes Casi 30 dólares Y aquí en Japón Uno de estos usados Se consigue a 30 dólares Bueno, viendo la tarjeta gráfica y la plaqueta madre Creo que ya recupere los 30 dólares Y bueno, en el próximo video Vamos a desarmar el CPU cooler Vamos a limpiar la pasta térmica Vamos a cambiarla Y vamos a regresar la memoria RAM Por qué motivo da 6 GB Hay dos posibilidades Que estén mezcladas memorias O que el BIOS detecte la RAM de otra forma Ya me ha pasado antes una vez Y bueno, este ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado Bueno, nos vemos en la próxima ¡Gracias!